Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Lara Croft Tomb Raider 1, la guía al 100%. Nos encontramos en esta... Nos encontramos en Egipto, tercera localización del juego... Ah, puta mierda, esto ya es un fail, no me gusta. O si me gusta, no, no me gusta. Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de la guía al 100% de Tomb Raider 1. Nos encontramos en la tercera localización del juego, que es Egipto. Estamos en la ciudad de Kamun, o City of Kamun, que es lo mismo en inglés, lo digo siempre, sí, no sé por qué. Decir de este nivel, pues no mucho, la verdad. Es un poco raro, sobre todo si ya habéis jugado Tomb Raider 4 de Last Revelation, que es todo en... Bueno, todo, todo, todo no, pero la inmensa mayoría es en Egipto. Y si no tiene ambientación como si fuera Egipto, pues el caso, que si habéis jugado ya Tomb Raider 4, pues esto os va a resultar un poco raro, por lo menos a mí me lo resultó. Y aparte que yo no pensaba que en este Tomb Raider estuviese Egipto, porque, bueno, lo jugué después que el 4, lo sabréis muchos, otros no. Pero, bueno, que es raro este Egipto. No es el Egipto al que estamos acostumbrados. Bueno, que a lo mejor jugasteis Tomb Raider 1 antes que el 4, como es lógico. Pero, generalmente creo que no. Y a mí se me hizo bastante raro. Movemos este... Bueno, lo que hay que hacer con esos bloques cubos es moverlos estratégicamente, como yo he hecho, para mover el bloque de arriba y que nos ayude a subir a donde nos... Vamos a subir ahora, que es ahí. Podemos arrastrarlo hasta aquí para no arriesgarnos al salto, que pueda no agarrarse o no, pero es que nos vamos a quitar vidas y fallamos. Entonces, vale. Esos objetos que acabo de coger no son súper difíciles de conseguir, pero la verdad es que son más difíciles que cualquiera de los otros secretos... De los secretos que hay en este nivel, porque es que ni siquiera es un secreto eso. Entonces, bueno, aquí el... El decisor de qué es un secreto y qué no, pues lo ha hecho un poco regular, la verdad. No sé si hay dos o tres secretos, los voy a coger todos, pero como os digo, no sé qué objetos son secretos y cuáles no, pero sí que sé dónde están todos. Pero los dos que me acuerdo... No, creo que son tres en este nivel. Los dos secretos de los que me acuerdo son mucho más fáciles que estos objetos que acabo de coger, porque es que... Hola, momia. Así que... Bueno, vemos que hay momias que no tienen absolutamente nada que ver con las momias de Tomb Raider 4, que para empezar las puedes disparar. No, vamos a hacer eso, eso no es una buena idea. Desde el otro lado sí que podemos conseguirlo, pero desde aquí no. ¿Qué iba a decir yo? Que... Bueno, es que está un pelín complicado, tenemos que ir andando. O no, o podemos ser unos rebeldes y hacerlo como yo. ¿Qué iba a decir? Que... En este Tomb Raider hay momias que no son momias, son mutantes, pero que están disfrazados de momia. Y que... Puedes matarlos, pues esa es la segunda diferencia. Y... Y explotan al morir, esa es la tercera. Bueno, las diferencias me las ha dado de inventar también, ¿no? Aunque realmente son reales. Vamos a ver si me sale esto... Perfecto. Bueno, sale y sabe que me iba a salir. Pero que me iba a salir bien, bien, perfecto. No. Me acabo de quitar un montonazo de vida porque he hecho un salto que... Hola. No debería haberlo hecho. O sea, debería haberlo hecho con más cuidado, no así. Pero bueno, somos libres para hacer cada uno lo que nos apetezca. Bueno, dentro de X... O sea, tenemos libertades hasta cierto punto, ¿no? No sé por qué no... No me gusta de este Tomb Raider eso. Que ahora, por ejemplo, le he dado al botón a la X... Y no sé por qué no se agarra al objeto. O sea, le cuesta más. Le cuesta muchísimo. Pero es lo que hay. Acabamos de conseguir una llave en la parte de atrás de la esfinge. Que no estoy seguro si es una esfinge que vamos a ver en los próximos niveles. No sé si incluso en el siguiente ya. No estoy seguro si es la misma. Porque sé que vamos a ver otra. Y se supone que volvemos a este nivel. Pero desde otro nivel. Entonces es como si no fuera el mismo nivel, aunque es la misma parte. No sé si me he explicado. Creo que sí, aunque un poco mal. Pero el caso. Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer con esta mini esfinge. Y la próxima que veamos, si no es la misma. Que no va a ser la misma. Pero suponiendo que el juego nos hace pensar que estamos en la misma zona. Puede ser la misma. Aunque no sea la misma. Creo que lo he liado aún más. Lo que quería decir. Da igual. No voy a darle más vueltas a eso. Nos encontramos con enemigos que son diferentes. Aparte de las momias. Tenemos estas panteras. Que no lo había mencionado antes. Pero ojo con ellas. Porque me cago en la leche. La vida que nos pueden quitar de... En nada. Un mordisco creo que nos quita... No sé por qué estoy usando el botiquín grande. Sí, total. No me hace falta currarme tanto. Bueno. Cocodrilos. Que lo bueno es que la vida la pierden muy rápido. ¿Qué estaba diciendo yo? No sé. ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, que las panteras... Quitan muchísima vida. Yo dije al principio de este Tomb Raider convencidísimo. Porque es como lo recordaba. Que los enemigos de este Tomb Raider están tiradísimos. Que son súper fáciles. Que lo sé qué. Pero bueno. La verdad es que no. Están bastante chungos. Por lo menos ahora. Y no me acuerdo. En la última localización del juego. Lo difíciles que estaban. Pero... Creo que... Ah, sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Buah. Qué guarros. Vale. Bueno. Que yo dije que eran muy fáciles los enemigos. En este Tomb Raider. Pero la verdad es que no lo son para nada. Lo único en los primeros niveles. Pero cuando empecé a grabar la guía. No me acordaba. De los últimos niveles. Incluso de estos. Incluso me atrevería a decir que... Sí, la dificultad va aumentando progresivamente. Cada localización son más difíciles. Lo cual... Bueno. Tiene sentido, ¿no? Pero... Pero qué. Que... Que sí. Que son chunguetes. Y... What the fuck, Sergio. A ver. Focus. Puta mierda de salto, colega. Hola. A ver. Ahí no se agarra por... Me cago en la leche. No se ha agarrado porque no le ha dado la fucking gana. O sea... Ese es el único fallo que me voy a permitir. A partir de ahora. Lo que voy a hacer es permitirme un fallo. De esos. Y si tengo más. Pues vuelvo a grabar. El nivel. Pero mira que me jode. Porque son... Cosas. Que me tenían que salir bien. Porque sí. Lo de dejarme caer desde arriba de todo. Y... No haber saltado. Pues... Podía haber salido mal. Y ha salido mal. ¿No? Pero es que yo eso lo he hecho. Todas las veces que he practicado este nivel. Y no me ha salido mal ninguna. La única vez que me ha salido mal. Es esta. Porque supone que Lara. Tenía que quedarse. A este nivel. ¿No? De... Donde está esta caja. En la caída. Pero no. Ha caído un nivel más. Y yo. Pues me cago en... En todo. Sinceramente. Bueno. Creo que dándole hacia adelante sin parar. Ya llegaba. Y no problem. Pero... Vamos. A ir a los safe. Porque ya la he cagado. Y no sé por qué ahora. Sin embargo. He usado un botiquín. Pequeño. Cuando me hacía falta uno grande. Yo voy al revés. Muy bien. ¿Veis esa pelota gigante de ahí abajo? Pues... Ahora digo pelota. Siempre. ¿Cómo se decía antes? Piedras. Piedras gigantes. Pues no os preocupéis. Parece que tiene mucha importancia. Pero en realidad no. De momento. Bien. Accionamos esta palanca. Para que se abra... Pues el... La apertura. Esa. No sé cómo llamarlo. Realmente no es necesario abrirla. Pero... Bueno. Digo que no es necesario. Porque ahora llegamos aquí. Y cuando pisamos un bloque. El... O sea. La parte de arriba de la apertura esta se abre. Entonces. ¿Para qué hemos abierto la palanca? ¿Para ver una animación? Pues sí. O sea. ¿Para qué hemos activado la palanca? Para ver una animación. ¿Qué pasa? No es necesario. Ni para conseguir secretos. Ni para nada. O sea. Es irrelevante. Lo que pasa es que... Yo una de las veces que practiqué el nivel. Y lo hice sin... Bueno. Ups. ¿Voy a caer bien? Sí. Y... Y... Y lo hice sin activar esa palanca. En una sala de más adelante. Desaparecieron texturas. Y... Pues... Se ve todo muchísimo más oscuro de lo que debería verse. Entonces. Bueno. Que de hecho creo que es por eso. Porque al verse oscuro las texturas desaparecen. No es que las texturas hayan desaparecido como tal. Bueno. El caso. Queda error más hacia adelante. Y... Segundo. O primer... O no sé qué secreto es este. La verdad. Secreto. Pero que por si acaso. Yo recomiendo accionarla. Porque no os lleva nada. Y ahora es donde cae la pelota gigante. Cocodrilo. No se escucha tío. Es lo que decía hace unos niveles. Que no sé por qué. Hay veces que el juego dice. Ala. Pues no me voy a escuchar. Y no se escucha nada. Bien. Aquí está el siguiente secreto. No sé si es el dos o el tercero. Que realmente el secreto se activa cuando venimos al botiquín. O sea. Las balas esas no son secreto. Pero vamos. Que una vez coges unas balas. Pues las otras. Las vas a coger también. Porque no se te van a olvidar. Pero bueno. Ahí está el secreto. Bien. Por ahí abajo podemos bajar. Y es una trampa un poco extraña. No la entendí muy bien. O sea. No. No hay nada en realidad. Así que no os recomiendo bajar. Porque. ¿Para qué? Y esta es la sala que os decía. Que si no habéis hecho la palanca de marras. Que yo os he dicho. Luego esta textura no os aparece. ¿Y qué hace esta textura? Para abrir esta palanca. O sea. Esta textura. Esta textura. La palanca no aparece. Eso es lo que quería decir. Y estos gatos de estatua. Que no sé cómo se llaman. No aparecen tampoco. Y. Y bueno. Que. Que se puede continuar. Sí. Pero que da fallos. Bien. Ojo. Aquí. Porque. Nos acercamos aquí. Os recomiendo haber matado a las otras panteras. Antes de hacer esto. Y alejaos. Todo lo posible. Siempre. Porque meten. Bastante caña. ¿Te has muerto? Sí. No lo sé. Sí. Se ha muerto. Ah. Este es el tercer secreto. Bueno. Este puede ser un poco más desapercibido. Pero lo que dije. Creo que son todos bastante más fáciles de conseguir. Que. Bueno. Quizá el primero no. Que. Que los objetos estos que estaban detrás de la caja del primer nivel. Que tampoco es que sean muy difíciles. Pero bueno. Es muy fácil que se te pasen. Aquí está el tercer secreto. Tercer. Y último secreto. Una vez hemos hecho esto. Nos vuelven a aparecer panteras. Os recomiendo matarlas desde arriba. Porque. Podéis ir con toda la vida. Y va a ser muy fácil que os maten. Vale. Perfecto. Y son dos. Seis. Panteras. Os recomiendo usar estas pistolas. O bueno. Las pistolas normales incluso. Yo uso esas. Porque ahora van a sobrar las balas. Y. Bueno. Y por ahorrar tiempo. ¿No? Que de hecho. Estuvimos súper justos. De balas de las Magnum. Que. Ahora ya se me queda el nombre. Vaya. Pero. Ah. No. Pues las últimas aparecen de la nada. Pero. De aquí en adelante. Yo creo que ya. No se nos van a gastar nunca. Porque. Gastamos un montón de balas cada nivel. Sí. Bueno. Gasto yo ahora. ¿No? Pero. Reponemos otras tantas. Así que bueno. Yo. Es la manera que tengo de hacerlo. Y a vosotros os recomiendo. Que. Vale. Aquí sí que nos tenemos que curar. Este enemigo es un guarro. Bueno. Es una momia. Que nos quite vida. Desahógate. Momia. Venga. A tomar por saco. No me ha quitado mucha vida. Especialmente. Pero. Como os enganche. La tenéis jodida. En general todas las momias. No solo esa. Porque son el mismo enemigo. ¿No? Pero. Ahí no sé por qué. Bueno. Sí sé por qué. Porque nos engancha en un lugar cerrado. Y. Es más fácil que nos esté todo el rato quitando vida. Y nos quite mucha vida. De muchos ataques seguidos. Entonces. Cuidado con eso. Si podéis guardar antes. Guardar antes. ¿Veis? Esto no me ha pasado nunca también. Tampoco. Quiero decir. Cuando. Cuando no estaba grabando. Ese salto. Lara lo hacía. Y no. No se paraba. A reponerse. En fin. Más balas de magnum. ¿Cuántas balas tengo ahora? No sé. Muchísimas. Esta par de. Bueno. Esta par de. Dije esta par de. Por eso hago el bl. Bl. Que en realidad. No es que me haya trabado tampoco. Pero bueno. Uno. Dos. Tres. Bueno. Esta es mi. Yo flipo. Ahí tampoco se quedaba. Parada. Lara. Nunca. Yo. Es que no entiendo nada. Bueno. Esto podéis hacerlo así. O no hacerlo así. Yo. Lo hago así porque es más rápido. Pero vamos. Que podéis bajar por la cuesta. Cuidar el. O sea. Cuidar la altura. Cuidado con la altura. Y. Y no sé que estaba diciendo. La verdad. Se me ha ido completamente. Y final del nivel. Si me acuerdo. En el. Próximo nivel. Os lo diré. Porque la verdad. No tengo ni. Ah. No. Algo de las magnum. Las pistolas. Bueno. No tenía relevancia. Que tenemos muchas balas. Sí. Eso. Como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. O City of Kamun. Estamos en la. Perdona. ¡Gracias!